¿Qué es la hierba gatera? Uno de los complementos que mucha gente comenta que le vienen bien a los gatos es la hierba gatera. ¿Qué es la hierba gatera? Pues no deja de ser hierba. Hierba que se vende en las tiendas especializadas, en una especie de paquetitos, donde ya están sembradas las semillas de esa hierba y con un poco de agua florecen. ¿De acuerdo? Eso se suele dejar al alcance del gato, cerca de su comida o en otro emplazamiento. Y, en principio, ¿qué aporta o qué puede aportar? En principio no es que aporte una gran cosa. Hay gatos a los que les gusta mordisquear hierba, les gusta probarla y ya está. Simple y llanamente es como una especie de apetencia para nuestro animal. En otros casos parece que hay algunos animales que utilizan esta hierba gatera para, al ingerirla, provocarse el vómito. Esto no es la mejor forma de ayudar a que un gato, por ejemplo, que tiene bolas de pelo, por lamerse y se le quedan en el aparato digestivo, si ya están entrando, provocar que salgan por el vómito por comer hierba no es lo más adecuado. Para el tránsito de estas bolas de pelo, lo más adecuado es que no ingieran mucho pelo, porque cepillamos su manto todos los días. Y, segundo, utilizando jarabes de malta. Los jarabes de malta, a casi todos los gatos les apetecen, y si no, imaginaros, los gatos de pelo corto con un poquito así, como un garbanzo, dos veces a la semana es suficiente. Los de pelo largo, tres veces, cuatro veces a la semana. Con esa cantidad es suficiente para ayudar al tránsito de las bolas de pelo. Y si no se lo quieren comer directamente, echáis esa cantidad en vuestro dedo y hacéis esto. Ras. Ya está. Evidentemente, el gato, que es muy limpio, ingerirá toda la pasta de malta que le hemos proveído en su boquita, no en la patita, que hay muchas veces que lo echáis en la pata y el gato se tira muchas horas intentando quitarse eso de encima. La hierba gatera, pues hay algunos animales que les gusta, hay otros que no, pero como función biológica, fisiológica importante, es mucho mejor el uso de los jarabes de malta. ¡Gracias!